¡Hola y muy buenas a todos ciudadanos y visitantes de CityToy! ¡Bienvenidos a un nuevo unboxing! Yo soy el cartero Paco, el cartero de CityToy de esta gran ciudad y vamos al kiosco del señor Juan, el kiosco de CityToy. ¡Acompañadme! ¡Hola señor Juan! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días cartero Paco! ¿Qué le traes de nuevo por aquí hoy? ¡Señor Juan! ¡Venía a comprar Iguanas & Co! ¡Que quiero acabar de completar mi colección! ¡Muy bien cartero Paco! ¡Perfecto! Pues hoy tocan Iguanas & Co! ¡Hoy abriremos 4 sobres de Iguanas & Co! ¡Es nuestro capítulo 4! Ya hemos hecho 4 vídeos de Iguanas & Co. Si queréis ver el resto de vídeos no los perdáis. Los encontraréis en CityToy entre nuestros vídeos. Aquí tenemos 4 sobres de Iguanas & Co. Muchos ya los conocéis. Estos sobres cuestan 2,50 euros. 2,50 euros. Y nos incluyen una iguana, un librito muy chulo. Y hay iguanas que cambian. Bueno, todas cambian de color. Algunas en el agua, otras con la luz del sol y otras brillan en la oscuridad. Vamos a comenzar a abrir nuestro primer sobre de Iguanas de hoy. Vamos a ver qué iguana nos ha salido. ¿Qué iguana tenemos? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Esta nos faltaba! ¡Qué iguana más rara! Esta es bastante rara, ¿eh? Iguana eslizón rugoso. Es fácil, yo creo que es fácil adivinar el porqué el nombre de rugoso, ¿eh? Creo que es bastante rugosa. Mirad qué pinza tiene. Vamos a ver la foto real. Mirad qué bonita. Tiene unas escamas bastante, bastante grandes, bastante gruesas, ¿eh? Es bonita, ¿eh? A mí me gusta. Tiene muy buena pinta esta iguana. Se ve muy simpática y muy graciosa. Vamos a ver más. ¿Sabías qué? Mi cola y mi cabeza son tan parecidas que la gente piensa que tengo dos cabezas. Se confunden la cola con la cabeza. Y tiene un color bastante mimético. Dice que cambia de color según dónde vive. O sea, supongo que si son iguanas que viven en el desierto, tendrán un color más clarito que unas que viven en zonas boscosas. Bueno, vamos a ir viendo. Las partes de esta iguana. Vemos que tiene la cola ancha y corta. ¿Veis? Es bastante similar a la cabeza. Que es gruesa y redonda. Bastante similar. Entiendo el porqué las confunden. Las patas son muy cortitas. Tiene patas bastante cortitas. Esta iguana no será muy rápida, ¿no? ¿Sabías qué? Soy omnívoro. Me alimento de plantas y caracoles. Bueno, es una iguana bastante pacífica. Y vive en las regiones semiáridas del sur y el oeste de Australia. Mirad, Australia. Aquí vive esta iguana. Aquí tenemos la colección completa. Pasatiempos, como siempre. Y vamos al final, a la última página, donde tenemos un ranking. Un ranking de esta iguana de tamaño es 3 de 4. Está bastante bien. No es pequeña ni tampoco es grande del todo. Boracidad, un 4. Bueno, para alimentarse de caracoles y plantas, pues come bastante. Fuerza, un 4. Es chiquitita. Tiene las patas cortitas, pero es fuerte. Y astucia, un 2 de 4. No es demasiado inteligente, pero bueno, es bastante movida. Y ahora mismo vamos a ver esta iguana. Vamos a abrir este sobre. Abrimos por aquí. Y vamos a verla. A ver si es rugosa. Oh, creo que sí. Sí, lo noto. Es bastante, bastante rugosa. Se nota. Mirad, qué bonita que es. Pues los colores me gustan bastante. Mirad, por la parte superior se ve así un marrón clarito y una franja marrón más oscuro en el centro. Pero mirad por debajo, en la parte inferior, es de color verde. Un verde muy vivo, muy llamativo, muy chula. Habrá que ver por qué esta iguana cambia de color con la luz del sol. Y como dice el librito, sí, es bastante rugosa. El tacto es bastante chulo. Me gusta. Esta iguana es elástica. Son bastante elásticas. Son de goma. Están rellenas, no son huecas. Y está chula. Me gusta la diferencia de color. Mirad. Ahora vamos a ver cómo cambia de color con la luz del sol. Mirad qué rápido cambia de color. Esta es de las iguanas que cambian de color a la luz del sol, la que hasta el momento hemos visto que cambia de color más rápido y se nota más. Pasa de un marrón clarito a un morado muy intenso. Mirad, cuánto más rato está el sol, más intenso. Es bastante chula. Esta de las iguanas que cambian de color al sol, esta es la que hemos notado el cambio más, más, más diferenciado. Por la parte inferior, la parte verde, no cambia de color. Es pintado y esto no cambia de color. Pero bueno, esta iguana cambia de color bastante rápido. Hemos tenido otras que no cambiaban tan rápido. Muy chula. Muy bien, dejamos nuestra iguana rugosa aquí. Cuidado, señor Juan, con la iguana rugosa que es bastante voraz. Y vamos con la siguiente. Vamos a abrir este, esta segunda iguana de hoy. Abrimos por aquí. A ver, a ver, que tenemos el librito y la iguana. El librito, vamos a abrir. Y esta es la que nos ha salido hoy. Iguana águil. Iguana águil. Vamos a ver la foto real. ¡Wow! Es que es bonita, ¿eh? Estas iguanas, es que no encuentro ninguna que no me guste. Son todas bastante muy... Son bastante bonitas. Me gustan. Mirad que simpática. Nos dice que es una de las iguanas más pequeñas del mundo. ¿Sabías qué? Solo mido 25 centímetros de longitud. No es muy grande. Es como una lagartija. Vamos con la siguiente imagen. Mirad que graciosa que es. Esta es bastante graciosa. Esta sí que es simpática. Así tan pequeñita, tiene que ser muy graciosita. Y seguro que es rápida. Aquí nos dice que puede vivir muchos años. Siempre que no se la coma sus enemigos, claro. Los pájaros, las serpientes. Tiene bastantes enemigos, ¿eh? Y son peligrosos. Pero seguro que es rápida y astuta. Al final del libro lo veremos. Sus partes. Nos dice que tiene una piel con manchas redondas y oscuras. Espero que la iguana de juguete tenga estas manchas. Será chulo. Tiene unas patas ágiles que le dan velocidad. Claro, al ser pequeñita tiene que ser rápida y veloz para escapar de sus enemigos. Mis dientes son afilados. Como es chiquitita, seguro que tiene unos dientes pequeñitos y afilados. Y su cola es larga y puntiaguda. Vamos a ver dónde vivo. Vivo en gran parte de Europa y Asia Central. Hasta en Mongolia. En estepas y praderías de montaña. Mirad, vive en toda esta franja. En España la podemos encontrar. Tiene que ser chula. Por la parte superior de España dice que hay. Decidme si habéis visto alguna alguna vez, amigos. Sabías que mi piel cambia de color según la estación. Bastante interesante. Encima se camuflan. Su piel cambia un poquito de color seguramente. Dependiendo de invierno o verano. Este es el checklist. Tenemos los pasatiempos. Y vamos directamente a la última página. Donde tenemos el ranking de esta iguana. De tamaño es un 2. O sea que podía ser un 1. ¿Todavía hay iguanas más pequeñas de 25 centímetros? Bueno, ya veremos. De voracidad un 3. De fuerza un 2. Es pequeñita. Y de astucia un 3. Claro, tiene que ser bastante astuta para escapar de sus enemigos. Sus depredadores. Vamos a verla. Por lo que ya sabemos estoy bastante intrigado. Tengo ganas de ver esas manchas redondas que dice el librito. A ver si se las han dibujado. Se las han pintado. Por aquí viene. Mirad. No, no le han dibujado las manchas. Pero quizás a la luz del sol las veamos. Todavía tengo esperanza. Aún así el color, mirad que chulo que es. Bueno, pues no vemos esas manchas redondas que decía el librito. Quizás aparezcan con la luz del sol. Porque esta iguana cambia de color con la luz del sol. O al menos eso dice el librito. Mirad. Tiene un color verde pistacho. Bastante chulo. Y en la parte superior está pintada. Tiene unos colores bastante peculiares. No los hemos visto en otras iguanas de esta colección. Es bonita. Tiene unas franjas longitudinales de color gris y de un marrón rojizo. Y luego unas franjas que van desde la cabeza hasta la cola de un color blanco. De un color blanquecino. Vamos a ver cómo cambia de color a la luz del sol. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver el color verde pistacho. ¿Cómo cambia? Pues sí. Cambia bastante rápido también. Hoy tenemos buen sol o algo. Y esta ha cambiado también a un morado. Un morado bastante intenso. Y por la parte inferior también cambia. Esta cambia entera. Menos las franjas pintadas en la parte superior. Cambia toda. Muy chula también. Cambia bastante rápido. Las iguanas de hoy me están gustando. Muy bien. Dejamos esta iguana con su amiguita. Aquí al lado del carcero Paco. Y vamos con el tercer sobre de hoy. Venga, a ver si tenemos suerte y nos toca alguna que brille en la oscuridad. Que esas nos gustan bastante, ¿verdad? El librito es una iguana Uromastics de Egipto. Vamos a ver esta iguana. Mirar qué bonita. Son todas muy bonitas. Me encantan. Esta tiene la piel que parece que le viene grande. Está bastante arrugadita. Soy una iguana robusta. Casi llego a los 2 kilos de peso. Y hago unos 80 centímetros de largo. Esta tiene que tener un aspecto bastante imponente. Oh, mirar qué foto más chula. ¿Qué está haciendo aquí? Está mirando para arriba. Tiene la boquita abierta. Está llamando a algún amigo. Vamos a ver algo más de la iguana. Sus partes. Cuerpo robusto. Ya no lo habían dicho. Nos dice que tiene fuertes patas excavadoras. Esta iguana excava en la tierra. Cola larga y espinosa. Ya lo hemos podido ver. ¿Dónde vivo? Vivo en las zonas desérticas del norte de África y en muchos países de Oriente Medio. Mirar, vive por esta zona de aquí. ¿Sabías qué? Mi hábitat desaparece lentamente. Por eso estoy en peligro de extinción. Oh, amigos. Mucho cuidado. Tenemos que vigilar esto. Estamos perdiendo muchas especies. Vamos a ver. Tenemos aquí el checklist. Los pasatiempos. Y vamos a la última página. Donde tenemos el ranking de tamaño. Esta iguana tiene un 3. Es de 4. Es bastante grande. De voracidad, 3 de 4. De fuerza, 3 de 4. Y de astucia, un 3 de 4. Esta iguana es un 3 de 4. Es una puntuación bastante, bastante buena. Vamos a verla. Comenzamos a abrir en 3, 2, 1. Abrimos. Aquí la tenemos. Pues nuestra tercera iguana de hoy es de color marrón. Marrón con franjas naranjas horizontales. Tiene todo el cuerpo repleto de pinchos. Mirad, tiene varias filas de pinchos. Elástica como todas. Y esta iguana cambia de color en el agua. Con agua fría y agua caliente. Vamos a verlo. Ya tenemos preparado nuestro baño para nuestra iguana. Es la hora del baño. Aquí tenemos agua fría y aquí tenemos agua caliente. Aquí tenemos a nuestra iguana. Venga, primero el agua caliente. Y mirad, cambia de color las franjas. Inmediatamente han cambiado de color las franjas. ¿Habéis visto? Las franjas son amarillas. Y ahora en el agua fría, inmediatamente. Cambia bastante rápido. Ahora las franjas son de color naranja. Mirad qué rápido que es el cambio. Amarillo. Amarillo. Y naranja. Cambia súper rápido. Esta pintura cambia muy rápido. La única pega es que solo cambian las franjas. Son unas franjas pequeñitas y no se nota mucho el cambio. Nos gustaría que cambiara más. Preferimos que cambie toda la iguana menos las franjas que no las franjas solo. Agua caliente. Amarilla. Agua fría. Naranja. Vamos a por otra. Vale, dejamos aquí la tercera iguana de hoy. Tranquilita. Y vamos a por la última. Cuarta y última. Aquí tenemos nuestro cuarto y último sobre de hoy. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos, no olvidéis dejar vuestro like y haremos más vídeos. Este es el cuarto ya. Sabemos que os gustan. Aquí tenemos la cuarta de hoy. Iguana bandeada de Fiji. Mirad, tiene unos colores bastante bonitos. Unas franjas blancas con verde. Tiene que ser bonita. Y lo es. Mirad qué bonita que es. Tiene un color verde súper vivo. Súper llamativo. Y con el blanco le da un contraste fantástico. Dice que esta iguana es bien pequeñita. Es más bien pequeñita. Mide unos medio metro. Unos 50 centímetros y pesa 300 gramos. Cambio de color en menos de 30 segundos. Vaya, hoy nos están tocando todas las iguanas que en la vida real cambian de color. Mirad qué bonita que es. Es preciosa. Tiene unos colores fantásticos. Dice que es muy lista y valiente. Estas son sus partes. Tiene una cresta corta y puntiaguda. Cola larga y rayada. ¿Dónde vivo? Pues nos dice que vive en las Islas Fiji, Tonga e Islas Cercanas. De ahí su nombre, Islas Fiji. Me adapto bien tanto a los bosques altos como a las zonas húmedas de la costa. Esta es su zona. Mirad, por aquí vive. ¿Sabías qué? Soy una de las iguanas más aisladas del mundo. Claro, vive en una isla. Está bastante aislada. Vamos. Pasatiempos. Y ahora toca el ranking. Vamos a ver. Nuestro ranking es un 2 de 4 de tamaño. No es muy grande. Ya lo ha dicho. De voracidad un 2. No es bastante voraz. Claro. En una isla a lo mejor no tiene demasiados depredadores. De fuerza es un 2 de 4. Y de astucia es un 4. Es un 4 de 4. Es bastante inteligente. La más inteligente de hoy. La más astuta. Pues vamos a abrir nuestro cuarto y último sobre de hoy. Esta iguana tiene que tener un color verde muy chulo. Si es así, vamos a verlo. Mirad. Sí que es verdad. Tiene un color verde que nos ha llamado ya la atención desde el primer momento. Y de nuevo tenemos preparado nuestro baño. Para hacer la prueba. A ver cómo cambia de color esta iguana en el agua caliente y en el agua fría. Primero vamos a introducir en el agua caliente. Vamos a ver. Ya debería haber cambiado. La otra cambiaba muy deprisa. Y esta pues no noto nada. No noto el cambio. Así que vamos al agua fría. A ver si en el agua fría cambia. Pues no. Yo no veo nada. Bueno, sí. Se ha oscurecido el verde. Creo que se ha oscurecido el verde. Quizás sea esto. Que el verde se vuelve más oscuro. Vamos a mantenerla un ratito más en el agua fría. La dejamos nadando. A ver si con un poquito de hielo más se vuelve bastante más fría el agua. Y conseguimos. Bueno, es un verde un poco oscuro. Vamos a ver si es verdad que se aclara o qué es lo que sucede. Agua caliente. Agua caliente. Me da la sensación de que se está aclarando. El verde se vuelve más clarito. Sí, exacto. Se vuelve un verde más clarito. ¿Veis? Un verde más clarito. Vamos a mantenerla un poco más en el agua caliente. A ver cuánto se esclarece el color verde. Mirad. Está bastante clarita. ¿Veis? Es un verde muy clarito. Las patas. En las patas se nota bastante. Que el verde es bastante clarito. Imagino que si la dejamos un ratito más se volverá más clarita. Y ahora en el agua fría se oscurece. Recordad que el agua tiene que estar bastante fría y el caliente bastante caliente. No cometáis el mismo error que nosotros. Que no estaba suficientemente fría y tardaba mucho rato. Así que ahora tarda menos. Mirad. Ahora sí que está verde oscura. ¿Veis? Verde bastante oscura. Se oscurece. Y ahora el agua caliente. Y ahora el agua caliente. Necesitamos que el agua transmita el calor al material del que está hecho la iguana para que sufra ese cambio de color. Y por lo que hay que esperar un poquito. Ya la tenemos. En la pintura era más fácil. Con las franjas de la otra iguana sí que la pintura cambiaba más rápido la temperatura. Pero esta iguana al ser la propia goma la que cambia de color pues tarda un poquito más. Muy bien cartero Paco. ¿Qué le han parecido las iguanas a Anko que nos han tocado hoy? Muy bien señor Juan. Yo he echado de menos alguna que brille en la oscuridad. Exacto cartero Paco. Nos ha faltado alguna que brille en la oscuridad. Bueno ciudadanos. Tenemos más vídeos de iguanas Anko. Y podéis ver muchas más iguanas y algunas que brillan en la oscuridad. Si os ha gustado este vídeo. Dejad vuestro like. Y haremos más vídeos como este. Ya sabéis que para ser ciudadanos de City Toys es muy sencillito. Sí. Solo tenéis que suscribiros. Y formaréis parte de esta gran ciudad. Ya somos más de 10.000. Muchas gracias. 10.000. Ciudadanos. Esta ciudad crece. Sí cartero Paco. Va creciendo. Pronto tendrá usted mucha faena de repartir cartas. Sí. Cada día tengo más faena. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. Un abrazo para todos. Dejad vuestro like. Y haremos más vídeos como este. También podéis decirnos en los comentarios de qué colecciones queréis que hagamos vídeos. Si queréis que hagamos algún otro vídeo. Leemos vuestros comentarios. Nos podemos saludar porque no nos da tiempo. Un fuerte abrazo para todos. Hasta muy pronto. Adiós. 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 Adiós.